de la ciudad de Bogotá. Atentos, ganadores, Dorado Tarde, su número está aquí, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 3, 2, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones toda la semana, juegue Chance Legal y recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para Todo. Feliz tarde.